No soy quien para dar un consejo, pero por mi experiencia hoy día, tratar de pensar y de tomar la sanción que la Confederación Mexicana le da, tratar de poder, si hubo un error, tratar de aceptarlo y tratar de, bueno, de todas estas cosas, aprender, de seguir entrenando, de seguir mejorando, y que bueno, que su carrera sigue, no se va a terminar la carrera en un año, terminé mi carrera jugando 20 años profesional y es una marca así, pero no una final de mi carrera. Bueno, como experiencia no fue buena, obviamente, ya pasaron muchos años y bueno, siempre se recuerda acá, más allá de que tengo mi costura y mi manera de poder pensar en los 8 meses de entonces. El año de castigo que me habían dado se redujo a 3 meses y bueno, la apelación en ese momento de la Confederación Mexicana sale a mi favor y la 3 meses volvió a jugar, sabiendo que no había agredido, como se había hecho a Ramos Rizzo, que le había caído un cabezazo, que no había lastimado la cabeza, fue una locura, fue un pechazo, como hay un montón. Pero bueno, en ese momento y en esa época se manifestó mucho esa situación y lamentablemente quedó marcado. Pedí un carrero de Ramos Rizzo, la cual se medó y bueno, pasaron muchas cosas que por ahí no se supieron, pero bueno, a veces se dicen cosas que en este caso los periodistas no escuchan y a veces les hago y prospecan de soberbia. No hablo del fútbol mexicano, no hablo del fútbol total. Yo después de eso he seguido jugando muchísimos años, hasta el 2011 que me retiré y he vivido cosas hasta agresivas verdaderamente, pero bueno, uno se tiene que callar, uno se tiene que tratar de poder pensar en lo que está haciendo, que es jugar al fútbol y creo que solamente al jugador le conviene. ¡Gracias!